Compañeros, os doy mi palabra. No quiero hacer este vídeo. De hecho, ojalá estar haciendo todo lo contrario. Ojalá estar subiendoos un contenido en el que os informe que Call of Duty está regresando a lo más alto, que la saga está resurgiendo, que Modern Warfare 3 es un éxito y que la comunidad vuelve a estar en el punto donde siempre ha tenido que estar. El problema es que si en el día de hoy os dijese esto, os estaría mintiendo en la cara y no, no es mi estilo. De hecho, es todo lo contrario. Aquí en el canal se dicen las cosas como son. Sin filtros, sin tapujos, sin presiones de Captivision, me vaya a decir. Me da exactamente igual. Aquí se dicen las cosas como son. Y ese es el gran problema del día de hoy. Señores, es oficial. Call of Duty Modern Warfare 3 se hunde. Se hunde a un ritmo nunca antes visto en la historia de la saga. Tras la beta de Modern Warfare 3, hice un vídeo para avisaros de que algo pintaba mal a nivel de cifras. La mayoría de vosotros entendisteis el mensaje. Muchas gracias. La minoría de succionadores. Como siempre, alfa, que exagerado eres, que hater. Perfecto. Tras el acceso a la campaña anticipado, volví a avisaros. Chicos, estos números, estas cifras son un desastre. La mayoría lo entendisteis. La minoría succionadora lo de siempre. Perfecto. Hoy ya no es un aviso. Hoy ya es una realidad. Los avisos que os di ahora se transforman en una verdad. Y la verdad duele muchísimo. Compañeros, quiero que os fijéis en un pequeño detalle. Activision aún no ha reportado ventas de Call of Duty Modern Warfare 3. Por primera vez en la historia de la saga, tras el primer fin de semana de lanzamiento, Activision se mantiene callada. Esto no ha ocurrido en 20 años de historia de esta saga. Estoy grabando este vídeo el jueves 16 de noviembre del año 2023. Por la mañana puede ser que cuando lo publique ya lo hayan reportado. Pero hemos llegado a la zona límite. Aunque lo reporten dentro de unas horas o cuando este vídeo se publique, será un nuevo récord histórico de tardar en publicar esos datos, entiendo, para intentar acumular todas las ventas posibles. Es evidente que algo está pasando. Activision, no olvidéis que si tiene algo de especialidad es en manipular la realidad para hacer ver que todo funciona bien. No olvidéis, por ejemplo, en las finales del Warzone 2.0, que dijeron que fue el evento competitivo más visto de la historia de Call of Duty. Esto es mentira, fue uno de los menos vistos. Pero usaron unas tablas, unas mediciones especiales que cogían el acumulado de media de cada 15 minutos y lo sumaban. Bueno, en fin, unas movidas para intentar sacar el titular que decías, Dios santo de mi vida. No han dicho nada acerca de Modern Warfare 3. Esta misma empresa está callada ahora mismo, insisto, por primera vez en la historia. Tras el primer fin de semana, no hay datos. Es evidente que algo grave tiene que estar ocurriendo. Veamos qué ocurre detrás de las cámaras. Para ello, como siempre, utilicemos la única herramienta que nos da datos reales y oficiales acerca del estado de jugadores de Call of Duty en general. Me gustaría poder tener más fuentes, pero no las hay. Y esto me hace gracia porque hace un año, cuando os comenté que esta era la única fuente fiable, la mayoría de gente me señaló, me llamó exagerado, se reía de mí y ahora todo el mundo usa esta fuente porque no hay otra, ¿eh? Qué curioso. No será que lo avisé hace un año. En fin, el caso, chicos, hoy hablamos de Steam. ¿Por qué hablamos de Steam? Porque, bueno, la mayoría de jugadores están en móvil, ¿vale? Ahora mismo en Call of Duty. Lo descartamos. Modern Warfare 3 no existe en móvil. La siguiente plataforma donde más gente juega es en PC y donde más gente juega en PC de todo el mundo es en Steam, a través de Steam. Es la plataforma con más gente activa de todo PC. Por lo que, no olvidéis, estamos yendo a dar ventaja a Call of Duty. Estamos poniendo el mejor escenario sobre la mesa y, aun así, esto es un desastre. Señores, el pico máximo de jugadores de Call of Duty Modern Warfare 3 está alrededor de 190.000 personas. Para daros contextos de si esto es mucho o poco, el pico máximo de Modern Warfare 2 se situó en 263.000. Es decir, ya para empezar, existe una diferencia de un 27%. Y no olvidéis que el Modern Warfare 2 duró apenas 4 semanas y luego a ya nadie le interesaba. Bien, diferencia del 27%. ¿Qué pasa? Que esta cifra que te he dado es una suma bruta. Como sabéis, desde hace un tiempo, Call of Duty Activision ha implementado el COD HQ. Nos lo vendieron como que era un sistema para intentar reducir el peso de los juegos. Ha salido el Modern Warfare 3 y pesa más que ninguno. Así que es evidente que el COD HQ no tiene este objetivo. Como os avisé aquí en el canal, Activision le da completamente igual lo que a ti te pese. El Call of Duty en tu disco duro. Pero ¿cómo le va a importar eso? Por el amor de Dios, ¡es Activision! ¿No veis lo que se está convirtiendo a día de hoy? La realidad del COD HQ es que lo han sacado para poder sumar número de jugadores. Sencillamente por eso. Y eso es lo que hace a día de hoy el COD HQ. Aglutinar el número de jugadores. Así que intentemos desglosar cuál es la realidad. Vais a flipar. Si nos vamos al domingo pasado, antes del lanzamiento del Call of Duty Modern Warfare 3, nos damos cuenta de que había un pico entre Warzone 2.0 y Modern Warfare 2 de casi 90.000 jugadores. Si restamos esos casi 90.000 jugadores que de por sí ya consiguió el fin de semana pasado sin el Modern Warfare 3 a la cifra que se consiguió este domingo con el Modern Warfare 3, nos damos cuenta de que el pico real de jugadores en Modern Warfare 3 no fue de 190.000, sino de 190.000 menos 89.000 y pico. Es decir, el pico real fue de 101.225 jugadores. Ahora sí, comparemos con el Modern Warfare 2. Modern Warfare 3, pico real máximo de jugadores, 101.000 jugadores en Steam. Pico máximo real de Modern Warfare 2, 263.000. Porque cuando salió el Modern Warfare 2 solo contaba estadísticas del Modern Warfare 2 hace un año. La diferencia es del 61,5%. 61,5% cogiendo el mejor momento de Modern Warfare 3. Esto ya no se ha vuelto a repetir, por cierto. Es decir, de cada 100 jugadores que había en Modern Warfare 2, un juego que murió a las 4 semanas, se han ido 61,5%. Dicho de otra forma, en el mejor momento de Modern Warfare 3, de cada 100 jugadores que había en el Modern Warfare 2, quedan 38 jugando a Modern Warfare 3. Y repito, esto es en el mejor momento. Quedan 38 personas jugando en Modern Warfare 3 de cada 100 en comparación a Modern Warfare 2. Pero espera, insisto, te estoy hablando del mejor momento. ¿Qué pasó en el mejor momento de ayer? Que ya no es el mejor momento global. Bueno, pues comparemos si el pico máximo general bruto a lo bestia de Modern Warfare 3, Warzone 2, Modern Warfare 2 fue de 190.000 jugadores. Como te he dicho, el pico máximo del día de ayer fue de 132.600. Es decir, que si la bajada frente a Modern Warfare 2 no fuese suficiente, la bajada bruta es del 30% en 3 días. Del domingo al día de ayer, miércoles, el 30% de la gente que jugaba Modern Warfare 3 ya se ha ido y no vuelve. El 30% en 3 días. Esto no se ha visto jamás. Es más, esta es la vista general que tenemos desde el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2. Ha habido más gente activa en Call of Duty con el último fin de semana gratis del Modern Warfare 2. Dime tú a mí a quién le importa eso que con el Modern Warfare 3. Tal cual como lo estáis escuchando. Es decir, el Modern Warfare 3 se hunde cada día que pasa a un ritmo que no se ha visto nunca jamás. Ni con Warzone 2.0 que se hundió súper rápido ni con Vanguard. Nunca hemos visto algo tan bestia como esto en 20 años de saga. Ni Ghost ni Infinite Warfare nada. Es lo más bestia de la historia. Pero Alpha, tío, yo he visto que el juego tiene mucho apoyo en la plataforma morada. Tiene muchos viewers. ¿Apoyo? ¿Que el Modern Warfare 3 tiene apoyo en la plataforma morada? Echemos un vistazo. El Modern Warfare 2 el primer día tuvo 221.000 espectadores de pico en el mejor momento. El Modern Warfare 3 el primer día tuvo 124.560 espectadores de pico en el mejor momento. Es decir, tuvo un 43,8% menos de viewers solo el primer día. E insisto, no olvidéis que a las 4 semanas el Modern Warfare 2 estaba muerto por completo. Digo, 4 semanas por ser bueno. No, pero Alpha, tío, los números han mejorado. Si miran la gráfica han subido con respecto al primer día. Pero, 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 ¿por qué han mejorado, amigo? Analicemos bien. Ha mejorado porque Activision vio el desastre del primer día y forzó horas más tarde el meter unos drops que ni siquiera estaban previstos. Es decir, ahora mismo la gente está recibiendo recompensas por ver los directos. Cuando hay drops siempre hay más viewers, sea cual sea el juego. Y funcionó. Consiguieron elevar los picos, si os fijáis, durante los próximos días. Pero, ¿qué pasa cuando la gente va consiguiendo esos drops? Mirad la gráfica de viewers. Se está desplomando. Está bajando entre un 12 y un 38% cada día. Y el juego acaba de salir. No lleva ni una semana en el mercado. Compañeros, ¿sabéis que fuera del tema de Call of Duty, creación de contenido y demás, mi vida, mi día a día real, está en el sector empresarial, en el sector financiero y estoy harto de analizar gráficas. Estoy harto de ver todo el rato numeritos en pantalla, grafiquitas, todo el rato. Si a mí me llega sobre mi mesa una propuesta de inversión en una compañía que cada día que pasa pierde entre el 12 y el 38%, automáticamente esa propuesta cojo y la tiro a la basura porque salvo salvación divina esa empresa está muerta. 100%, o sea, algo que baja cada día entre un 12 y un 38%, bueno, además de que esto no existe en la vida real, o sea, esto nunca se ha visto, ¿vale? O sea, sería decir, bueno, es que esto o viene un milagro o no lo salva ni Dios. Puedo aplicar esto mismo a Call of Duty o viene un milagro ahora mismo a Modern Warfare 3, no sé cuál, o esto no lo salva ni Dios, pero ni Dios, es imposible, o sea, estamos a días de que el juego muera oficialmente y acaba de salir. O sea, quiero que entendáis que no se ha visto algo así ni con Vanguard. Hasta el Code Vanguard tuvo más interés, tuvo el doble de viewers el primer día que en Modern Warfare 3. ¡El Vanguard! Sin drops y sin nada. ¡El Vanguard! No hemos vivido algo así jamás. Habrá gente que diga no, alfa, tío, en el Ghost había menos views y en el Infinite Warfare, sí, ¿cuánta gente había en el Ghost en aquella época en Internet, amigo? ¿Cuánta gente había en la época del Infinite Warfare en comparación ahora que todo se ha hinchado mucho más a nivel bruto? Si sacas las medias, vamos, es que no hay color. Os confesaré algo. Durante este último año hemos estado hablando en un grupo que tenemos de WhatsApp varios creadores de contenido hispanos, los más relevantes, por así decirlo. Quien te venga a la cabeza está en ese grupo, ¿vale? Y, claro, ocurre una cosa, en ese grupo hay gente que aunque sea relevante pues los números no les da para llegar a fin de mes tranquilamente, o sea, van un poco pillados y, bueno, la situación se ha tensado este último año entre Warzone 2 que ha sido un desastre y Modern Warfare 2 que desapareció a las cuatro semanas. Y los que estamos en otra posición pues les decíamos oye, chicos, no os preocupéis, esto va a mejorar, hemos tocado fondo, no se puede ir a peor. Esto es curioso porque hay gente que se piensa que entre creadores nos odiamos o algo así, ¿sabes? Cuando es todo lo contrario, nos llevamos súper bien y como digo, hablamos más o menos de forma habitual entre nosotros. El caso es que les decíamos, yo por ejemplo, chicos, no os preocupéis que hemos tocado fondo, vamos a remontar, este ha sido el peor año, o sea, nunca se vio algo así como Warzone 2.0 que el juego dejó de importar a la segunda semana, o sea, fue un desastre. Y yo les decía, chicos, tranquilos, tranquilos, el siguiente año ya veréis tal, no sé qué, no podemos ir a peor, ya hemos tocado fondo. ¿Me equivoqué? Porque cuando parece que con Call of Duty has tocado fondo, no debes de olvidar que detrás sigue estando a día de hoy Activision, por lo que siempre se puede ir a peor y eso es exactamente lo que ha ocurrido con Call of Duty en Modern Warfare 3. Exactamente esto, lo que nadie podía esperar, que se podía ir incluso a peor, lo han conseguido, lo han hecho, felicidades Activision, lo habéis vuelto a hacer otra vez más, lleváis varios años seguidos, lo habéis vuelto a conseguir, cuando parece que no se puede ir a peor, lo volvéis a hacer, así que felicidades porque lo digo en serio, es un logro, es un logro conseguir machacar la saga aún más teniendo en cuenta todo lo que ya la habéis machacado, o sea, seguir hundiendo algo que ya está hundido es más difícil que sacarlo a flote por el punto en el que estamos, así que de corazón Activision te felicito, has conseguido hacer algo que es más difícil que hacer que la cosa vaya mejor, según estamos ahora ahora mismo, felicidades porque el logro es tuyo y oye, te lo has currado, sacando Modern Warfare 3 lo has conseguido, señores, estamos a días de que un Call of Duty muera recién salido, no sé qué opinaréis, os leo en comentarios, para mí esto es muy grave, ya fuera de bromas, esto es muy grave, como amante que soy de la saga, como persona que quiero que a COD le vaya bien, señores, ocurre un milagro, o el Modern Warfare 3 no se salva, un milagro me refiero en las próximas horas, porque esto está muy dañado, muy dañado, jamás se ha visto así, Alfa, ¿crees que la cosa puede mejorar? Warzone, es nuestro, nuestra esperanza real, la integración de Modern Warfare 3 a Warzone, con el mapa, el movimiento, las armas, es lo único que quizá puede hacer que esto tire para adelante, y confío que eso haga que tire para adelante, pero hasta qué punto conseguirá la expectación de Warzone 2.0, teniendo en cuenta que Warzone 2.0 en un mes no le importaba a nadie, ese es el problema, hasta qué punto va a remontar, la situación actual, eso es lo que me preocupa, poco más señores, donde antes los COTS duraban literalmente un año, 11 o 10 meses como poco, este juego está luchando por aguantar 6 días, si me lo dicen, no me lo creo, gracias compañeros por escucharme, os mando un fuerte abrazo, os leo opinión en comentarios, y estamos de vuelta mañana mismo aquí en el canal con más Call of Duty hasta la próxima, chao chao.